Quien tenga la posibilidad de visitar el espléndido Museo de la Amitage de San Petersburgo, con una cita previa de varios días de antelación, también podrá visitar una parte a la que ellos le llaman Galería de los Tesoros. Allí ellos guardan las piezas que consideran son las más importantes. Allí podemos ver obras de orfebrería de Favergé, Ningún Huevo, un juego rosa y uno azul celeste para ataviar a los caballos, regalo del Suntal del Imperio Otomano al zar Pedro el Grande. A mí me marcó mucho en la mantilla que se pone sobre el cuello en el juego rosa, donde podemos contar hasta 1.600 espléndidos brillantes. Pero las piezas que ellos consideran las más importantes es lo que se llama el Tesoro de Troya. Hay toda una serie de objetos, obviamente en oro, de uso corriente, tazas, vasos. Pero aún más importante, toda una serie de adornos para mujer, coronas, arcillos, cadenas, broches. También en oro, todo lo necesario para adornar a una muy hermosa mujer, como lo fue Helena, según nos dice la leyenda, la tradición, la historia. Pero cabe la pregunta, ¿cómo fue que todo esto llegó hasta San Petersburgo? Pero como suelo decir en estos casos, primero debemos hacer un cambio de la vida. Pero como vamos a hacer un poco de historia. Homero fue uno de los grandes escritores de la Antigua Grecia. Escribió varias obras, entre ellas la Elíada, quizás la más importante. Homero nació ocho siglos antes de Cristo. Y en la Elíada nos narra una guerra que se desarrolló 500 años antes de que él mismo naciera. La guerra de Troya, o más bien la guerra a Troya, la organizó Argamenón. Y ello para ir a buscar a Troya a la reina Helena, esposa que ya era de Menelao. ¿Por qué había que ir a buscar a Troya? Porque Helena había pasado a los brazos del príncipe de Troya, París. Y eso como prueba, como dádiva, como regalo de amor que le había ofrecido al simple mortal, príncipe de Troya, París, la mismísima Afrodita. ¿Por qué? Porque le entregó a ella, y no a otras diosas, la famosa manzana de la discordia. Según la Elíada, el sitio de la ciudad duró 10 años, hasta que con el famoso caballo de Troya lograron entrar a la ciudad y pasarla a sangre y fuego. A estas alturas no se tiene certeza de la propia existencia de Homero. ¿Cómo tenerla de su obra que por demás se habría escrito 500 años después de la famosa guerra? En el siglo XIX de nuestra era, entra en la escena un alemán, Heinrich Schliemann, que de aprendiz de bodeguero en su juventud pasó a multimillonario por haber especulado con armas durante la guerra de Crimea en 1853, y con algodón durante el bloqueo de los estados sureños por los norteños durante la guerra de secesión de los Estados Unidos. Fue un hombre de gran inteligencia. Solo aprendió inglés, francés, ruso, polaco, nirlandés, sueco, árabe y, lo más importante, griego. Si bien su riqueza la forjó en Rusia, al ser millonario se instaló en Londres y después en París en 1863 para dedicarse a lo que era su sueño de juventud, la arqueología. En agosto de 1868 emprendió viaje al Pireo y a partir de este momento, con sus sueños a la espalda y un ejemplar de la Ilíada bajo el brazo, sacó a las ciudades griegas antiguas como Micenas, Orcómeno, Tirento y la no menos famosa, Troya. No debemos creer que era un buen arqueólogo, simplemente tenía muy buen tino para encontrar los sitios a los que reflejaba. Hasta utilizaba materiales tan prohibidos para los arqueólogos como la dinamita. Esto le hizo ganar el nombre de Hidrik el Destripador. Es evidente que se llevaba en sus bolsillos cuanta pieza rara y valiosa encontrara. Y fue así que encontró lo que se supone fue Troya, en la pequeña ciudad de Hizarlik, en la actual Turquía. Todos los arqueólogos de la época aseguraban que Troya sólo era una leyenda de la mitología. Pero Schliemann, inspirado en la Ilíada, pensaba lo contrario. Lo que más él buscaba era el famoso tesoro que Homero describe en la Ilíada y que hubiera regalado el rey de Troya, Príamo, a la novia de su hijo, París. Lo halló después de excavar varios niveles de una colina. Los científicos actuales y el mismo Schliemann, que nunca lo quiso reconocer, han llegado a la conclusión de que las joyas datan de 1.600 años antes de que se produjera la Guerra de Troya. Schliemann tuvo el mérito de descubrir los vestigios más antiguos de una civilización en Europa. Schliemann logra sacar a escondida los tesoros hacia Grecia, donde la familia de su esposa lo esconde en una casa de campo. Evidentemente, las autoridades otomanas le reclaman, diciendo que es una expoliación. Pero Schliemann alega que él ya ha pagado al ministro de la Instrucción Pública, Pasha Safvet, 50.000 francos oro de la época, para tener la autorización de excavación y la propiedad de lo que se encontrara en la misma. Al final de su vida, Schliemann legó el tesoro de Troya al Museo de Prehistoria e Historia Temprana de Berlín, donde fueron expuestos hasta 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. En respuesta a la guerra total decretada por Hitler, los bombarderos aliados castigan a sangre y fuego la ciudad de Berlín, como Trora los griegos hicieron con Troya. Otras ciudades han sufrido bombardeos inimaginables. Dresde fue destruida totalmente hace 70 años en una tormenta de fuego causada por bombas incendiarias, y así al resto de las ciudades alemanas, Hamburgo, Colonia, Hannover, Leipzig, Stuttgart. Las obras de arte, las propias y las robadas, de Alemania, las esconden en galerías de viejas minas y en los subterráneos de viejos castillos, lejos de los bombardeos aliados, como fue el caso del castillo de Neuschwanstein. Los tesoros de Troya son resguardados en una gran caja de madera y enterrados en los sótanos de una gran torre de defensa antiaérea que se encontraba dentro del parque zoológico de Berlín. El 22 de abril de 1945 los soviéticos entran a la capital del imperio nazi, que debía durar mil años. Bajo el fuego de la artillería soviética, la torre del zoológico de Berlín cae. Nadie habla más de los tesoros de Troya. Desde abril de 1945 hasta agosto de 1993, Moscú niega firmemente tener noticias de los tesoros de Troya y de muchos otros más. Todo cambia cuando dos críticos de arte rusos publican en el número de septiembre de 1991 de Art News de Nueva York documentos que prueban lo contrario. Albaranes de embarque, inventarios de obras de arte, itinerarios de camiones y de avión. Llegada del avión al aeropuerto de Fnúkobo, en Moscú. Todo salió bien guardado en un avión especial para Moscú el 30 de junio de 1945, dentro de siete cajas. Dentro de las cajas, cuadros de Degas, Monet, Goya, el Greco, los tesoros de Troya y muchas otras importantes piezas de arqueología en oro. Todas estas obras, y muchas más recuperadas como tesoros de guerra por los soviéticos, llegan al Museo Pushkin de Moscú, verdadera plataforma de todos los que los soviéticos tomaban como suyos en calidad de vencedores y como compensación por el sufrimiento que les había traído una guerra que ellos no provocaron. De allí salían hacia otros museos de la extinta Unión Soviética, Leningrado, Kharkov, Kiev. El ministro de Cultura ruso, en 1991, ni niega ni confirma lo publicado por Art News. A la sazón llega a Moscú el sobrino nieto de Schliemann, de nombre Ernest, quien dice que el tesoro debía ser guardado por Rusia y exhibido en el Museo de la Hermitage, que los prusianos no habían sabido cumplir las promesas a su tío bisabuelo, que por demás, Heinrich Schliemann se había naturalizado ruso en la época en que había residido en San Petersburgo. Los rusos estaban de plácemes, le prometen incluso que si aparece el tesoro, él sería el primero en verlo. Pero Ernest no es hombre de una sola palabra. Creo que el tesoro le corresponde a los turcos, dice más tarde. Los rusos declaran, los expondremos primeramente en Moscú, y después en Grecia, y más tarde en Turquía. ¿Quién dice exponerlos? grita Desiankara, el director de los museos de Turquía. ¡Queremos recuperarlos! Pero eso no se queda aquí. El Museo de Prehistoria e Historia Temprana de Berlín también lo reclama. Y los 50.000 francos oros pagados a Pasha Safet. Ya Turquía fue pagada por ese tesoro. Los turcos no tienen ningún derecho sobre él. El tesoro es nuestro. Los tesoros de Troya son un objeto tangible de las guerras, los robos, la codicia, las expoliaciones propias del ser humano. Hoy son el tema de un contencioso inarbitrable entre Rusia y Alemania. Pero mientras tanto, si tiene la posibilidad de ir al museo a mitad de San Petersburgo, no deje de ir a Galería de los Tesoros. Y por sobre todas las cosas, con varios días de anticipación, tome su turno. Si no, se lo perderá. Es así que termino mi programa del día de hoy. Muy agradecido por el tiempo que me dedican. Se lo puede decir a sus amigos si aún no lo han hecho. Los mismos ellos quieren también seguir mi programa. Y mientras tanto, me despido de ustedes con un afectuoso. Hasta la próxima.